Vaya para donde vamos bichos? Rumbo al rio Nos vamos de pesca Asi que asi estamos con todo Y es noche Van a ser casi este Las ocho de la noche Usted como vamos a ir? Listo? Si listo para todo para el espanto Como que a espantar va? No lo sabe que esta viene una piedra Yo lo que usted va a espantarle A ver que? Uy esta feo Bueno ya estamos listos Solo van macho menos Oh macho menos Solo macho menos Mira aqui Mi arponcito Bueno Ojalá que así roncan duermen Esperamos No solo nosotros vamos a pegar Tienen que andar pegando En serio Asi que Ulises lleva su ollita Una bolsita de cafe Una bolsita de cafe Y a 10 centavos Y a 15 Solo ustedes Y ni vasos llevo Y ni platos ni tortillas nada Y yo llevo Llevo vasos entonces no les presto Pues si pero ya no llevo nada Llevo tortillas llevo vasos Llevo plato Llevo plato yo voy a cuchar Mira yo ya Y en que van a comer Que llevan plata Yo vengo preparado Yo traigo suéter Llevo plato Llevo tortillas Llevo una cuchara Vaya Cuando nos vean Más ratito vamos a estar en el río O entrando Así que vamos a ir a una pausa Regresamos más ratito Vaya Ya voy a caer al hoy Rumbo al río Pero como estamos esa manada Todo Con todo A 100% Si Bueno vamos rumbo a la pesca Verdad Nos vamos de rumba Esta noche Este día Y pues Con todo No me la voy a caer Así que ahí va Harold Solo falta Estamos con todo Harold hoy le esta poniendo ambiente Si Nunca había salido así Pero a ver porque lo hay A ver que onda Bueno Esperamos Ahí ustedes Nos comenten Y pues Mira ahí va Ricky Y comenten ahí En el video Y aquí va El famoso Aquí va el famoso Bueno Fíjate que vamos a pescar algo lejos Porque si esta lejos de la casa No gente si esta bien lejos Vamos rumbo a A la pesca pues Negativo Ah Negativo Vamos a vender ahorita Tamares ¿Cómo vas a vender tamales viejita? Vamos a ver Los tamales son oscuras Ah como? A los oscuras Ah la estrellita Hace el papel de la estrella Aquí donde vamos ahorita A ver como se dice allá A ver No se Ya me olvido Los marimañas Se te olvidaron los marimañas Pero que acá dice que son solo marimañas Pero... Tiene que contar un chiste Ya te que voy a contar un chiste Ahah Te comienzan los chistes pues Este era de... Del arco Nueva Ahah Allí tenían que venir una hembra y un varón, venía una vaca, la hembra y varón, las dejó entrar Noeba. Después venían la gallina y el gallo, las dejó entrar Noeba. Después allá atrás venían los burros, un burro y una burra. Venían allí, llegaron donde Noeba y les dijeron Noeba, ustedes no, ahorita tienen que esperar, los hizo a un lado. Venía, venía, venían los caballos, el caballo y la llevo, nos dejó pasar. Después venían la cabra y el cabrón y los burros oyendo. No, y los que iban ahí? No, porque nosotros no les damos porque ya las había hecho. Ya las había hecho y a mí me dijiste burro. Pero... Empezamos yo y este va a contarle pajita. Entonces viene este y se acerca aquel, creo que este no estaba ahí. Y le digo, le puedo contarle Noeba. Dice, lo rinzo. Y el ratito, no? Por lo rinzo, niño. Y entonces me dijo que estaba eso y me contó así va. Y los burros oyéndome. Y yo me quedo... No, mejor, le digo yo y salgo yo. Bueno, ya casi llegamos al río antes. Vamos a una pausa y regresamos. Otra, otra. Saluditos, vamos. Estamos en otra calle. Vamos al río. Ya cuando estamos en el río. Bueno, ya llegamos al río, barbichos. Sí. Ya con todo estamos acá. Mira, trae llaves. Agarraste uno. Ey, miren. Está grandote, viejita. Quiero ver. Está pegado. Deja el nelo ahí. Te voy a tomar una foto. No es riquillado. No es riquillado. Me gusta las cosas. Ay, está chivo. Ya estuvo. Ahí ya agarraste uno. Empezando, vamos a la pesca. Entonces va a estar bueno. Y hay camarones también, bo. Sí. ¿Verdad? Sí. También hay de unos negros. En serio. Ajá. Está un chacalí que se llama zacato. Pero es grande, ¿no? Es el zacate de... ¿Cómo te quiero decir? De Sanjón, ¿estás decir? Ajá. Y un día, ayer... Como una gente bajó, ayer como dos. Dos de esos. Sí. Bueno. ¿La voy, viejita? Sí. ¿La voy? ¿Ya la vas a dejar como allá? Para la posa. 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 ¿Qué tengo, bolises? ¿Qué? ¿No se van a mojar, polises? No se van a mojar, bo. Me voy a meter, bo pero... Que estaba grande, bo. ¿Qué tiene, bo? Ahí está. No, no. Se quita la piedra. Lo voy. Pues bueno. y que se puede meter el con lámpara pues ricky este es ricky quiero ver cómo te miras ricky esta es la rave 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 pero ojalá no agarre el perrito este es el perrito déjate el perrito clasca clasca mascaras de mío Riqui, vayas por allá, ve que este riquito es el agua en tu cobo. ¿Cuántas agarradas? Mira aquí. Este es un verbo. ¿Quieres ver? Un poquito. Sí, mi matatita chiquita, pero agarra. Me busca Riqui, ¿dónde anda? Miren Riqui, ¿dónde anda? Buscando los pescados. Allí tienes que sacar de una bolita, porque no puede, porque... Bueno, aquí estamos, Riqui. ¿Qué es Riqui? Aquí está, aquí está. Sube la bolita para adentro. ¿Qué era? ¿Cómo? ¿Qué era? Ahí anda Harold y otro amigo, Riqui. ¿Qué es? Chacalincito. Ahí vamos con todo, pues. Rumbo allá donde están este... Harold y nuestro compañero. ¿Qué es? Chacalincito. Chacalincito, ahora. No me despachas, pues. No te hagan, quiero chacalincito. No te hagan. No te hagan. No te hagan. No te hagan. No es cierto. Nada Harold ni no has agarrado. Esperamos lograr por lo menos Algo Nada, Ricky Nada ¿A dónde? ¿Qué es? Sin bolitos son Va Adiós Lo pasaste No pegas ¿Quieres ver? Les pegaste Estos son los chacalines que estamos agarrando para comer Así que seguimos en la pesca Para meterme a besar, sí, sí. Es la que agarraste. Sí. Ve. Has pegado, viejita. Algo. ¿Quién te mira? ¿Estás con todo? A ver, yo pego. Mira, una superación. Mira, viejita. Nada. Bien, va. Yo pensé que era rico, pero no va. Nada, Jaron. ¿Viejita lleva su poquita? Ay, más viejita. Ahí te salió uno, va. Ahí te pecharon. Nada, Jaron. Sí. Aperte con Ricky. Ajá. Aperte junto con Ricky. ¿Qué? ¿Ya? ¿Qué? ¿No tiró ahí nada? No, no hay nada. Vamos con todo, siempre. Hemos agarrado poquito, gente. Un poquito, vos. ¿Vas? Sí. Pero seguimos, ¿no? ¿Vas que sí? Sí. ¿Vamos con todo? Lo pasaste. Sin miedo al éxito. Así que es que estamos dentro. Sí, ¿qué? Punto de llegar. Hace la rapidez. Hace la rapidez. Un poquito. Oiga. Ahí anda viejita, Jaron. Sí. Ahí estamos con todo, gente. Sí. Sí. Sí.